en esta noche especial vamos a ver, vamos a complacer al organizador esta noche dicen que el que paga manda así es que vamos a complacerlos vamos a enviarles saludos muy especiales para las gemelas, la chapeta, la reina y su servilleta, el limoso de la familia Fugman que nos acompaña aquí en este programa especial ¡Vámonos! ¡Ándale, Coyi! ¡El que paga manda! ¡Sale! ¡Vamos, Dichal! ¡Oscar Flores! ¡Bate del balón! ¡Oye! ¡Oye, qué bonito! Solo con el cielo recuerdo tu corazón ¡Qué bonito te va! Para volar tenía salas para soñar y me amabas tanto a mí como yo te amaba a ti ¡Oye, Dichal! Todo el amor perdido ¡Oye, Dichal! Dime dónde estarás ¡Oye, Dichal! En la piel en la piel en la piel tengo tu calor no tengo fuerzas para olvidar la montaña de este amor es más alta que el dolor ¡Vamos, Dichal! Oye, Dichal! Corazón Grandín Corazón Grandín Cómo se llama Corazón Serrano Todo el amor ¡Para el famoso hamburguesa! ¡Para el famoso hamburguesa! ¡A ver! Y no, corazón serrano Tengo fuerzas para olvidar Nuestro corazón Corazón Grandí Corazón Serrano Ahora voy, ahora voy En búsqueda de tu amor Corazón, ay corazón Besándonos esta noche Venga bonito ¡Ay, colomba! Oye, que se abrazó Estamos en casa Estamos en el Vita Zaragoza Mi señor Todo el amor perdido Dime dónde estará Todo la buena presente En la mente con tu calor No tengo fuerzas para olvidar Una montaña Es para mucho sonido en la ruta Es más alta Corazón Grandí Ahora ha habido filmaciones Chalito Solo comer Ahora sí saldrán los videos Recuerzo mucho tu calor Corazón Grandino Corazón Serrano Tenías alas Tenías alas Hoy es sabroso Y soñar Ándale, ándale Corazón Grandí Corazón Grandí Corazón Serrano Ahora voy Ahora voy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérame llegar Corazón Grandí Corazón Serrano Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Donde estará Corazón Grandí Corazón Grandí Corazón Serrano Esta noche Es para olvidar Nuestro amor Corazón Grandí Corazón Ahora voy Ahora voy En búsqueda En tu amor Corazón Corazón Esta noche ¡Vámonos! ¡Ay, caramba! Familia Rodríguez Y Vilches La Chofis Que acaban de llegar Bueno, se acompanya Vamos a Chofis Para Arturito Parte del Balú ¡Hola! Sabroso Sabroso ¡Eh! Todo el amor Sabroso ¡Qué bonitos recuerdos! De donde estará Hoy nos revivimos con el sonido de hoy En la mente con su calor No tengo fuerza El sonido de hoy ¡No! La montaña de este amor Con Hermita Zaragoza Con el dolor ¡Eh! Corazón Grandí Para Laura Prenta Sandra Solo comer El diente fino Que recuerdo Que si no le hacen Servito Zaragoza Con esa noche Corazón Grandí Corazón Dos vibraciones Dos mil Uno El famoso Mandir y el Junior ¿Qué hizo? ¡Oh, ya! Corazón Grandí Corazón Cerrado Cerradón Vicky Para vos Para Garibaldi Para vos El negro y el general El negro Allón en el oriente Por Hermita Zaragoza Nunca trizos Corazón Cerrado Siempre loco ¿A qué le pide en tu calado? ¡Es re loco! ¿Puedo? ¿Me olvidaron mi blanco? ¿Eh? Corazón Grandí Corazón Cerrado ¡Famoso Barrio La Moe! ¡Me amaras, me amaras! ¡Y los dos, me los dos! ¡Ay, el famoso Barrio La Moe! ¡La gente de la cuarta sección de Herbita Zaragoza! ¡La la 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 la! ¡Rumba! ¡Rumba!